hola 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 bienvenidos bienvenidos a este que es tu canal a uruguayo challenge bienvenidos a una nueva vídeo reacción les tengo una noticia acabo de subir un tema de abel pinto sin principio ni final que lo había pedido mónica cardoso y bueno el amigo copyright saltó tuve que hacer la reclamación así que en un par de días ya va a estar el vídeo sin principio ni final de abel pintos somos en el momento 248 suscriptores muchas gracias muchas gracias a la familia lucianera como me dijo una suscriptora en un comentario muchas gracias a la familia velera toda la familia de abel pintos y de lucianos pereira que gracias a ellos llegamos a 248 suscriptores el sueño la meta el milagro son mil pero eso sólo dios sabe dios quiera que podamos llegar sería no sé tiramos la casa por la ventana si llegamos a mil suscriptores ahora vamos a vídeo reaccionar a un tema que lo pidió mercedes rivarola dice el mensaje hola como uruguayo me gustaría reaccionar a cuatro pesos de propina en mi revolución bueno les cuento no conozco cuatro pesos de propina cosa que me pone muy feliz porque porque me encanta vídeo reaccionar con ustedes ver con ustedes el vídeo este poder reaccionar al mismo tiempo o sea que al no conocerlo me viene bárbaro si lo he escuchado si sé que existe cuatro pesos de propina pero nunca sinceramente nunca lo escuché nunca lo vi así que espectacular para vídeo reaccionar quiero decirles quiero mandar saludos está en el vídeo de abel pintos pero hay que esperar dos días o tres o cuando el amigo copyright quiera así que lo repetimos mónica cardoso que había elegido el tema sin principios ni final en el estadio de river josé martín ortiz rebeca rodríguez rebe con josué le mando un saludo grande y muchas gracias por suscribirse laura c maica amado diana que puso no sé si era su año de nacimiento que todo en en números romanos decía m c m l l l x l y bueno para diana un saludo para diana cristian martín vázquez karen ochoa ortiz andrea gulpio maría soledad gonzález laura vidar un saludo muy grande para la obra vidar yo argentina gabriel abreu silvina gordon bomba freddy maría del valle sabio teresa rodríguez natalia touso claudio lanz cocinero intuitivo que estuvimos hablando un saludo para cocinero intuitivo que si no me equivoco es de la plata pablo gemel luis vitancur luis vitancur también un gran saludo para él graciela vallejo leandro marcelo y mercedes ribarola que fue quien solicitó este tema cuatro pesos de propina que bueno vamos a verlo vamos a escucharlo por primera vez en mi caso escucho cuatro pesos de propina a ver con qué nos encontramos me parece que es el rock del bueno el rock uruguayo y bueno obviamente el rock argentino el rock del río la plata es muy bueno para dejarlo así así que bueno vamos a escuchar cuatro pesos de propina mi revolución vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué nos depara este vídeo voy a buscar en el en el celular esto es en vivo de televisión verdad como decían antes a ver buscamos buscamos cuatro pesos de propina cuatro pesos de propina mi revolución letra bien quiero seguir la letra porque como es la primera vez que la escucho y que reacciono saber escuchar bien y saber a ver lo que cantan así que bueno ahí vamos ahí vamos hagamos decía hoy grito que doy no hoy la pelea que doy es quererme más hoy el grito que doy es silencio creo que va por ahí a ver el grito que doy es silencio ahí va ah que buena pausa que buen silencio realmente te pido perdón si te lastime el corazón hoy no quiero lo que me hace mal lo oscuro del juego hoy es tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy que pronto será ayer regálate el momento muy bueno muy bueno muy bueno pude ver quién soy conocerme más hoy el veneno encontró su remedio hoy me doy el perdón si me lastime el corazón puta hoy vale más despertar que soñar en este juego hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo hoy que es tiempo de ser luz esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro esa es mi revolución me gustó esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro esa es mi revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro que tú el cuatro pesos de propina me gusta llenar de amor mi sangre y si reviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro hoy la pelea que doy es quererme más hoy el grito que doy es silencio hoy te pido perdón si te lastime el corazón hoy no quiero lo que me hace mal lo juro del juego hoy que es tiempo de sanar las heridas me quedé colgado escuchando la canción me gustó hoy que es tiempo de serlo es aquí revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro es un poema es aquí revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro es aquí revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que se esparza en el viento el amor que se esparza en el viento el amor que llevo dentro es aquí revolución que se esparza en el viento que se esparza en el viento y si reviento muy bueno es aquí revolución llenar de amor mi sangre y si reviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro es aquí revolución llenar de amor mi sangre y si reviento muy bueno muy bueno girando pasos prohibidos la verdad muy bueno muy bueno 4 pesos de propina que buena sorpresa muchas gracias Mercedes Rivarola por recomendarlo me gustó y mucho la verdad muy bueno nunca había escuchado 4 pesos de propina así que si ya sabes te gustó comentalo suscribite comentalo decinos si querés un tema más si querés alguna otra banda alguna banda argentina que por favor no tenga copyright bueno en un ratito vamos a estar reaccionando a algún tema de Luciano Pereira también ya te digo si en este momento estás viendo el primer video que este sería el segundo el primero fue de Abel Pintos tuvimos el viejo y querido problema de copyright este hemos hecho el reclamo así que en dos días va a estar saliendo aproximadamente dos o tres si no aceptan y bueno y ahora estamos reaccionando a 4 pesos de propina por favor suscribite por favor seguinos por favor comentá por favor compartí y bueno hagamos el milagro de los mil suscriptores hasta el momento de hacer este video 248 llegaremos al milagro familia velera llegaremos al milagro familia lucianera llegaremos al milagro familia 4 pesos de propina no lo sé esperemos que sí como siempre suscribite dale like dale me gusta también y compartí y bueno en un ratito se viene otro video si el amigo copyright así nos deja nos vemos en un ratito en un próximo video nos vemos nos vemos chau chau gracias por estar ahí gracias por ser parte de la familia de Uruguayo Challenge muchas gracias gracias totales nos vemos en un ratito chau 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 chau